Más allá de que nosotros estuvimos encargados en el proyecto de llevarlo adelante y la obra de construirlo, la limpieza surgió exclusivamente desde los usuarios. O sea, yo los conozco a los chicos, pero no hubo desde nuestro lugar ninguna gestión para que eso pase, sino que naturalmente, por eso para mí es todavía más importante de que la gente que lo usa tiene un sentido de alguna manera de propiedad del lugar en el buen sentido, y del cuidado. Entonces la verdad que un día horrible, porque estaba con un viento, una lluvia que pega ahí cuando está feo, y los chicos se juntaron, se juntaron con cepillos, con materiales de limpieza, y se pusieron a limpiarlo, y además por otro lado nos comunicamos con uno de los que había pintado el lugar, y la verdad que lo recibió bien el pedido de que no lo hagan más, y una disculpa que a mí me sonó muy sincera, así que, nada, son esas cosas que para mí hay que destacar, porque uno siempre critica, se queja de todas las cosas malas que pasan, y pese a que esto quizá no ha sido algo bueno en un inicio, terminó de buena manera. Y aparte de señalar esto, seguramente a la persona que interviene, artísticamente o vandálicamente, cada uno tendrá su mirada al respecto, el que lo haya limpiado un par, genera otro nivel de presión, ¿no? Sí, sí, por eso nos tratamos de ocupar de que se sepa, de que a veces la práctica de estos deportes, o los lugares, o esto que esté grafiteado, genera un prejuicio a la gente de que todos los que están ahí están haciendo actos vandálicos, y acá no es así, de hecho hay algunos que lo hicieron, algunos que se repitieron y pidieron disculpas, y otros que fueron y dijeron queremos que esté limpio, que esté como debería estar, y pusieron manos a la sobra, en lugar de quejarse, fueron y lo hicieron y lo limpiaron muy bien. Es una distancia ni siquiera filosófica, me parece, ¿no? Es una de actitud, prácticamente, ¿no? Sí, tal cual, tal cual, y me parece que hay que destacar esos gestos, tanto del que pintó y que pidió las disculpas del caso, como de los chicos que dicen, este es un lugar que nosotros disfrutamos, este es el lugar que debemos cuidar, y no vamos a salir a decir que lo tienen que cuidar otros, sino que somos nosotros los que más lo usamos, somos nosotros los que lo cuidamos.